¿Qué pasa? ¿Te da miedo conocer a tus compañeras? ¡Guay! Hola, soy Ruby, Jade, Bella y si te hace sentir mejor, Jade también me asustó con su maquillaje. Porque se me da tan bien maquillar. Cuando maquillo a una persona, mi objetivo es darle la suficiente confianza para sentirse ella misma. Incluso al desmaquillarse. Yo pongo en práctica eso todos los días. ¡Ah! ¡Eh! ¿Eres Bella, verdad? ¿Te sabes mi nombre? Soy una gran fan de contenido con karma. Tus guías de estilo son mi biblia de la moda. ¡Oh! Me encanta oír eso. Sé que todos se están preguntando cómo conseguiste que te readmitieran, pero me encantaría que vinieras a mi show a contar tu historia. A tu manera. ¡Guau! Gracias, pero en realidad... Piénsatelo. Nos vemos. ¡Hay que abrir nuevos horizontes! ¡Oh! ¡Siempre quise hacer eso! ¡Darne! Tú sabes mucho de gemas y cosas así, ¿verdad? Bueno, tengo un podcast en el que hablo sobre piedras semipreciosas que se llama Rocanroleando. ¿Qué sabes sobre la estatua del unicornio? No hay mucho que saber, pero mira lo que pasa cuando le da la luz en ciertos ángulos. ¡Un efecto arcoíris! ¡Es magia! ¡Es como el dibujo del mapa! ¡Me has salvado la vida! ¡Me encanta que te interese el tema! ¡Búscame si necesitas algo más o si quieres hablar sobre lo infravalorada que está la turquesa! En una escuela de élite como Rainbow High puede parecer que cada detalle se nos examina con lupa. ¡Nuestro proyecto toma este concepto y cambia la perspectiva para poner a la vista cada pequeño detalle! ¡Dios! ¡Vaya! ¡Qué trabajo! ¡Ey! ¡Ma tu sei davvero Jewel Ricci? ¿Intendi l'ereditiera de la casa de moda Ricci? ¿Propietaria de quindici barboncini e de los secondos orecchini con smeraldi más grandes del mundo? ¡Cierto! ¡Chi debería ser! ¡Jewel! ¡Questo vestido es pronto para ser resfoggiado en un red carpet! ¡Es fin troppo bello para estar en el backstage! ¡Mabé! ¡Lo soy yo! ¡Sí, ¡es cierto! ¡Sei la stylist de celebridad! ¡Ah! ¡Ti meriti un look da celebrità per una volta! ¡Wow! ¡Se questo è il tuo vestito, non vedo l'ora di scoprire cosa ha creato Jewel per i concorrenti in gara! ¡Alla Rainbow High diamo il massimo in ogni situazione, Ainsley! ¡Forse l'hai dimenticato quando hai cambiato scuola! ¡Ok! Adoro la tensione, ma abbiamo orari più stretti delle cuciture di Jewel! ¡A chi tocca la prova costumi? ¡Alle Royal Tree! E sono d'accordo sugli orari! ¡Alla Shadow High sappiamo come rispettare una tabella di marcia! ¡Aaah! ¡Raaah! ¡Vi do il benvenuto al mio laboratorio scrivere per il rock! ¡E adesso rockeggiamo! ¡Aaah! 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 Sono domande? ¡Sí! Che seconda strofa dovrebbe avere la mia canzone? ¡Aaah! ¡Bhe! Che cosa hai scritto finora? ¡Possiamo parlarne insieme? ¡Eco! Quello che ho cantato alle audizioni è tutto ciò che ho! ¡Cosa? pero las semifinales comenzarán domingo ya por esto son a un curso de escritura test y ahora podemos escribir la canción será un buen experiencia de escritura en el campo en efecto entonces podríamos hacerlo no hay una regla según que la canción debe ser escrita de quien la canta y ni menos de alguien de la misma escuela por eso podríamos bueno si foste todos d'accordo va bien comenzamos a escribir hey ragazes hemos dicho que la escritura e soprattutto passione perciò ecco una serie di cose che ti appassionano i trucchi le creme hidratanti e profumo specialmente il mio profumo esclusivo look by natasha e che ne dici di qualcosa del genere hai scritto tutto questo adesso ma non è niente di che ho scritto un milione di canzoni ma io voglio una canzone che almeno ho aiutato a scrivere ok proviamo qualcos'altro associazione di parole io dico una parola e tutti la prima cosa che ti viene in mente rock star eyeliner a doppia coda vegano senza parabeni terreno look 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 everybody wants a look now i got you nothing gonna stop you look by natasha who see i got you that's what i thought yeah look 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 by natasha poppy tu annota la musica daria tu il testo delilah continua così the best time of day is when you see the moon we don't mean to throw shade oh yes we do so get out of the way somebody's coming through ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!